Ese automóvil marca Hyundai quedó así, sobre el separador de la vía que conduce hacia el barrio Yarima. El carro de placas BXP079 de color plateado era conducido por una mujer quien, según algunos testigos, argumentaba haber sido cerrada por otro vehículo. Un accidente que ocurrió en la calle 37, cerca a la bomba Yarima, donde un vehículo de tipo automóvil de plaza BXP079, marca Hyundai, color plaza, al parecer su conductora y según versión de ella, iba en marcha por el carril izquierdo, otro vehículo por el carril derecho invade su carril, y ella por no chocar con este vehículo manifiesta que gira su volante al centro del medio izquierdo, levanta el separador y queda encima de este más adelante. Afortunadamente no hubo lesiones personales y los daños materiales tampoco fueron de gran magnitud, por tal motivo ellas no quisieron que se les levantara el accidente de tránsito. El comandante de tránsito y transporte, Fernando Lizarazo, hizo un llamado a quienes transitan por esta zona. Bueno, la recomendación que le queremos hacer es que, si bien es cierto, si esto es una vía principal de dos carriles, y este de doble calzada, hay que decirle a la gente que en esta vía hay zonas residenciales, y que por ende no se pueden hacer los límites de velocidad porque en este sector hay muchos barrios aledaños, lo cual tiene que, como conductor, saber que estos son vías que tienen que transitar a 30 o 40 kilómetros por hora. Hasta el lugar llegó una grúa, una ambulancia y un servicio de seguros de la Agencia Nacional de Infraestructura para prestar ayuda a la mujer accidentada porque esta vía es una vía nacional. Por fortuna, este accidente solo dejó daños materiales.